El Gigante DJ Aneodi ¿Dónde se fueron todas las caricias? ¿Dónde dejamos la felicidad? ¿Dónde, dónde se fue el calor de tantas noches? ¿Dónde no se encontró la soledad? Daría lo que no tengo por encontrarte Y preguntarte si sabes al menos dónde ¿Dónde, dónde, dónde se fue el amor ¿Por qué no responde? ¿Dónde? Dijimos esto no va más ¿Dónde, dónde? Mi corazón perdió tu nombre ¿Dónde? Nos atrapó la oscuridad ¿Dónde, dónde, dónde, yo no te supe perdonar? ¿Dónde, dónde se fue el calor de tantas noches? ¿Dónde no se encontró la soledad? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde se fue el calor de tantas noches? ¿Dónde, dónde, dónde se fue el calor de tantas noches? ¿Dónde, dónde, 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 si dijimos esto no va más ¿Dónde, dónde, dónde, mi corazón perdió tu nombre? ¿Dónde, dónde, nos atrapó la oscuridad? No te preocupes mi amor ya estamos solos Y en este instante nadie piensa en nosotros El mundo se ha reducido a esta habitación Y el momento es propicio para el amor Nada es más bello que estar aquí abrazándonos Entre caricias de fuego amándonos Mis manos tiemblan debajo de tus ropas Palco tus líneas, acaricio tus formas Y a cada instante se vuelve más ardiente Este deseo que a los dos nos enloquece De pronto somos un mar que se desborda Un solo ser, dos cuerpos que se acoplan Y se torna este amor tan romántico En el más bello sueño erótico Tú me haces sentir un placer que no sé describir Tu manera de ser, tus encantos Sin fin, son las cosas que me hacen amarte así Y es tu cuerpo debajo del mío Que me vuelve un adicto a ti Tú te levantas un poco avergonzada Como queriéndote esconder de mi mirada Por un momento trato de seguirte el juego Pero la tentación me vence y me volteo Y te descubro, ay tan bella y tan perfecta Que no me puedo controlar aunque quisiera Y se torna este amor tan romántico En el más bello sueño erótico Tú me haces sentir un placer que no sé describir Tu manera de ser, tus encantos sin fin Son las cosas que me hacen amarte así Y es tu cuerpo debajo del mío Que me vuelve un adicto a ti Ahora sé que te vas Ahora prefieres marchar Dejando mi alma desolada Mi alma encadenada A no verte más Yo quiero que comprendas Que mi amor nada más Pertenece a una sola persona Y hoy no sabes dónde va Y eres tú Solo tú Solo tú Nada más Y tú Solo tú Solo tú Nada más ¡Esa! Solo, solo tú Mínimo Mínimo Y ahora Sé que te vas Ahora Prefieres marchar Dejando Mi alma desolada Mi alma encadenada Mi alma encadenada A no verte más Yo quiero Que comprendas Que mi amor Nada más Pertenece A una sola persona Y hoy no sabes Dónde va Y eres tú Solo tú Solo tú Nada más Y tú Solo tú Solo tú Me le amas El gigante El gigante Aneudi ¡Mira, mira! Sí, soy yo tu negro Tú No serás como las que conocí ayer Tú Eres distinta No lo puedes ni creer Tú Tú Has terminado Con mi búsqueda De amar Tú La que mis sueños Convertiste en realidad No tengas miedo Si fui volcán Si fui don Juan Si fui viajero Es porque No hubo Quien a mi vida Diera todo lo que hoy tengo Si he aprendido a amar Te enseñaste tú Tú Serás de mí lo que ninguna pudo ser Tú Tú Eres bonita Como nunca imaginé Tú La preferida De mi vida Agradecer Tú Llenas mi vida De amor Y de placer No tengas miedo No tengas miedo Si fui volcán Si fui don Juan Si fui viajero Es porque No hubo Quien a mi vida Diera todo lo que hoy tengo Si he aprendido a amar Me enseñaste tú 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 eres una más Eres todo para mí Tú eres una más Yo te quiero para mí Tú eres una más Eres todo en mi vivir Tú eres una más Solo tú me haces feliz Tú eres una más Eres todo para mí Tú eres una más Yo te quiero para mí Tú eres una más Eres todo en mi vivir Tú eres una más Solo tú me haces feliz Tú eres una más No, 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 no No, 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 no Tú no sabes ser feliz No, 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 no No, 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 no En las cosas de la vida Amor Hay que perder y ganar Amor Nunca sabes la medida Amor De lo que puede pasar Amor 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 Ayer conocí el amor, amor No, 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 no Hoy conozco el desamor, amor Es muy fácil pa' la gente, amor Pronunciar esa palabra, amor Pero qué difícil es, amor Demostrar cuando se siente amor Amor, amor, ramento amor Amor, 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 amor, que lindo es el amor Si tú no fueras tan niña, yo te llevaré conmigo Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar Te pido que me perdones Si mis palabras de ayer No es esa mi intención, es que me falta conocer Más del amor Y es que eres demasiado línea Para empezar a amar Eres como una fruta nueva Que no se debe tumbar Y es que eres demasiado línea, bebé Para empezar a amar Y apenas tienes 13 años Y no sabes besar No, no, no No, no El Gigante DJ Edeody Yo no me vuelvo a enamorar No tengo suerte en el amor Me doy entero y al final Sale perdiendo el corazón A veces pregunto por qué Se repite la misma historia Porque siempre le doy cariño A quien de mí no se enamora Se te olvidan todas las veces Que me decías Que yo era todo en tu vida Y era mentira No es mi culpa si otro hombre dañó tu vida Si en tu pasado distima el paso No fue mi error Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbraste Y hoy me abandonas No te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Mató tu sueño y tu ilusión El de ti Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbraste Y hoy me abandonas No te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Mató tu sueño y tu ilusión Me miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder Yo me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrugaste al verte Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Porque había sabido que el que amó le entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado en un lugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrugaste al verte Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amó le entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé yo En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado en un lugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Se fue Pero un día coleado sentado en el parque Contigo De mis sentimientos Yo quería hablarte Tú me mirabas Lo que estás aquí yo pensaba De pronto el cielo De gris se pintaba Pero no he visto de lluvia Y el sol se ocultó Y aquel aguacero Rápido cayó Pero tuve que inventar Para que no te marcharas Mientras las gotas de lluvia Iba mojando tu cara La lluvia seguía cayendo Muy fuerte encima de mi Te di un beso en la boca Y luego te di así Bajo la lluvia Bajo la lluvia Bajo la lluvia Me tomo, me tomo Me tomo romántico Bajo la lluvia Hoy quiero a verte Mi amor, mi amor Dímela Dímela Rolo Bajo la lluvia Bajo la lluvia Bajo la lluvia Bajo la lluvia El gigante Estrellita Estrellita Dime por favor Cuéntale Cuéntale Que hay rosas En la vida Que nos dan un día Su perfume Y otro día Ellas mismas Te lastiman Oh Hey Yeah Yeah La 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 Oh Hey Vamos Vamos Hey Oh No, no Oh Estrellita Estrellita Dile por favor Estrellita Que es muy joven Para preocuparse Dile que es Apenas De la vida Y con el tiempo Va a volver A enamorarse Estrellita Y dile por favor Cuéntale Que hay rosas En la vida Que nos dan un día Su perfume Y otro día Ellas mismas Te lastiman Oh 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 Hey Hey Oh No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Oh Hey Oh Baila, baila conmigo Se acabó Ay, 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 la, la, la La, 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 la Yo sé que te sigues preguntando mag ¿Por qué estoy sola? Es que ya me casé con la soledad Ella no me enamora Tú no juzgaste, mami, al verte llegar Y te hice el coro Ay, por favor, ya no te vayas a viciar Llégale al coro No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla Ella está bien dura, ella está bien chula Ay, si tú la vieras con esa figura A ella le gusta cuando yo le meto bien suave La pongo grave, mani, fuera de canales Es que a mi nena le gusta la frescura Ella es una diablo encima dando cintura Si tú eres nasty, como dice Aventura Y pa' que no se enamore, ya le monté la pura Normal Esta noche mami tuvo que pasar Pero sé que no me va a tratar igual Total Vente otra mami y me lo hará igual Este mundo no se vino a enamorar Genial No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No, después que ya vamos a echar otro más Que la noche está bien buena, pásate mucha maldad Dime, dime que lo guapo, te bebé rápida No te vayas el sentimiento, solo déjate llevar Ay, yo lo siento, mami, si tú te tienes que ir El amor sinceramente no se hizo para mí No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla El G.O. en Julio No te enamoren, no Lo que pasó entre tú y yo No te enamoren, no Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una garrilla We did it again H.O. en Julio You know we got the swag You know what time it is Tres, dos, uno Tu marido te dejó sola Y tú sigues mirándome Se te ve que tú te vas a doar Porque tú sigues provocándome Mami, tú me tienes fechao y loco Bien loco, bien loco ¿Qué pasaría si me paso de frisco Tú me hace el cuy, te toco? Ella dice que no quiere marío Ella es lo que quiere, six son, amá Tú es que me la llevo pa' un río Donde pongan dembow, amá Ella es lo que quiere, six son, amá Tú es que me la llevo pa' un río Donde pongan dembow, amá Con un par de tigueres y un par de cueros Le gustan los maleantes que vengan delguero Que exploten su botella y gaten su dinero A ella le gustó este flow callejero Con un par de tigueres y un par de cueros Le gustan los maleantes que vengan delguero Que exploten su botella y gaten su dinero Entonces dime a ver con el lugar y vamos a hacerlo Que esta noche vamos a fumar un ruidero Mami te voy a hacer un poco sincero Si me lo pones pa' así te lo como con marshmallow Qué rico huele, yo sé que tú lo quieres Ese ego que tú tienes más no te conviene Ey, él no te pon niveles Ey, no sé pa' qué lo tiene Ey, ella dice que no quiere marío Ella es lo que quiere sexo, amá Yo es que me la llevo pa' un río Donde pongan dembow, amá Ella es lo que quiere sexo, amá Yo es que me la llevo pa' un río Donde pongan dembow, amá Hacerlo lento Y bailar esta vaina pegada sin sentimiento Ella le gustó este flow callejero Con un par de tigres y un par de cueros Le gustan los maleantes que vengan delguero Que exploten su botella y gaten su dinero Tu marido te dejó sola Y tú sigues mirándome Se te ve que tú te batoas Porque tú sigues provocándome Mami, tú me tienes fechao y loco Bien loco, bien loco Qué pasaría si me paso de fresco Me acerco y te toco Ella es de quien no quiere marío Ella es lo que quiere sexo, amá Estoy que me la llevo pa' un río Donde pongan dembow, amá Ella es de quien no quiere marío Ella es lo que quiere sexo, amá Estoy que me la llevo pa' un río Donde pongan dembow, amá We still make it international Donde pongan dembow, amá Ella es buen Julia Dieser famos Ay, yma Ey 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 Ey